Otro tiro Sí, tígame en plan ¿Qué pasa? Bienvenidos otra vez a este canal Hoy estamos aquí con mi amigo Mikel Lezama que tendréis por aquí su Instagram para que le sigáis ¿Y qué creéis? ¿Qué vamos a hacer con...? 20 periódicos Con 20 periódicos, 2 litros de agua y un montón de fuego Bueno, creo que es obvio lo que vamos a hacer Así que nada Mejor que lo veáis directamente Dentro vídeo Hoy estamos aquí en el coche que vamos a hacer una sesión de fotos guapísima Estoy aquí esperando a mi amigo Mikel Lezama que ahora baja todo trajeado Ya veréis ¿Qué nos hace el lodo, tío? Grabando ya, ¿eh? Sí, sí Ahora nos vamos a ir a un sitio un poco recóndito donde no haya nadie Esperemos que haya poca gente porque lo vamos a liar un poquito Vamos a empezar a dar fuego a periódicos Me he vestido de traje No porque quiera, sino para dar más espectáculo Y cada uno que saque sus conclusiones de lo que puede salir en esas fotos Puedo haber mensaje subliminal Seguro que lo hay Es bueno, yo creo que como fotógrafo Intentemos hacer, fotógrafo o fotógrafa Intentemos hacer fotos que nos saquen de nuestra zona de confort Ya que muchas veces igual nos estancamos en un estilo determinado O incluso hacemos el mismo estilo de foto dentro de un propio estilo Y hay un mundo fuera muchísimo más extenso en el que yo creo que es bueno que investiguemos Que obviamente tengamos cuidado con las cosas que se hacen En este caso, es verdad que era un poco peligroso hacer esto Y quizá, a ver, no del todo recomendable Pero bueno, hay veces que artísticamente Este tipo de fotografía, este tipo de acto Yo creo que está totalmente justificado Si es por un bien artístico Y es algo al final que te llena a ti como fotógrafo Siempre hacedlo con cuidado Nunca en un lugar con césped Que haya bosque al lado Que haya mucho viento Que haya árboles Nunca Y siempre llevad agua o extintores Tened mucho cuidado, de verdad Porque parece una tontería Que no puede pasar nada Pero oye, hay veces que con una sola cerilla O un cigarro mal apagado Se puede incendiar un bosque entero Hemos venido al sitio con más piedra, menos hierba De todo el País Vasco Y con agua Y rodeados de paredes Para que no se nos vuele nada Y con muchísima agua, por si acaso O sea, siempre tener Siempre, ¿cómo se suele decir? Seguridad Ante todo, seguridad Y prevenir Bueno, pues nada Vamos a darle Vamos a darle Pues aquí estamos Y resulta que esto era mucho más difícil De lo que parecía Simple Vista Este jugando Se me han quemado los pelillos de la mano Joder, es verdad Por eso huele a pollo frito Ahora vamos a intentar Es ridículo Pero nos estamos quedando sin fuego Menos mal que me he encontrado un tercer mechero Coño, ¿de dónde has hecho? Si no me habías avisado Es que me lo Me acabo de dar cuenta Mientras grababa Aquí era diferente Buah, este Este va a funcionar Venga Mira, encima aquí tenemos Al loco británico Con una vaca Esto va a prenderse Eso es Para no ofender a nadie en España Vamos a quemar a Inglaterra En plan Han avisado de un incendio En este barrio Un hidroavión Es que aquí somos vascos Apagar los periódicos Hidroavión Habibachen Practicando para el conquismo Voy a ser el único que hace fuego en el campamento Solo hace falta un periódico Un mechero Y soplar Y eso en cualquier isla desierta Haces fuego Aquí estoy preparado con la cámara Que cuando arda esto A tope Ahora tíralo en plan Tíralo en plan ¿Cómo lo abrí? ¿El toco? ¿El toco tiro? Sí, tíralo en plan Y ahora me voy a recoger Somos expertos en apagar todos los fuegos Y ahora muy importante Recoger todo este desastre Que no seamos de esa gente Que deja todo hecho una mierda Aunque sea para hacer unas fotos Hay que ser gente cívica Bueno, ahora a la papelera más cercana Y a la ducha Llevo el agua, por si acaso Me ha gustado mucho el resultado Yo creo que al final utilicé un gran angular Para poder captar al modelo entero Captar bien el periódico Y ya que lo podía cerrar a 35 milímetros Poder hacer algunas más cerradas Algunas más abiertas Que quizá con el 50 milímetros Aunque me hubiera dado un poco más de calidad Me hubiera tenido que apartar tal Y al final cuando estás con un periódico en llamas No tienes mucho tiempo O sea, yo creo que teníamos En torno a los 5-10 segundos Desde que lo encendíamos Para poder hacer las fotos Y luego ya había que soltar el periódico Porque estaba muy caliente Yo creo que no me quedaron del todo bien las fotos Ya que también estaba un poco nervioso Entre que era la primera vez que hacía esto O sea, nunca había intentado hacer una foto de este estilo Mi amigo Miquel Tampoco había nunca posado de esta forma Y al final el fuego El calor que emanaba el periódico Y intentar posar y quedar bien en la foto Era complicado Así que realmente Ha quedado bastante bien Para lo que podría haber quedado Pero es verdad que yo lo hubiera hecho Si lo volviera a hacer, por ejemplo Lo hubiera hecho de otra manera Por ejemplo, hubiera intentado buscar Un fondo completamente oscuro Ya que las llamas del periódico En las fotos que he hecho No se ven de todo bien Hay una parte Que igual se ve demasiada luz en el fondo Y apenas la llama es imperceptible Ya sabemos Es como encender un mechero En plena luz del día en la playa Que apenas se ve la llama O encenderlo en plena oscuridad Que se ve la llama perfectamente Y da mucha luz Pues esto es lo mismo O sea, al final Si la fotografía Queríamos que hubiera quedado Mucho más impactante Y resultona Que de hecho Menos mal Que el ezama estaba detrás de la llama Oscuro Y de esta forma Si que contrastaba Porque es una foto Que se necesita mucho el contraste Yo he visto Algunos otros fotógrafos Que han hecho este estilo de fotos Y muchos también han pecado De poca preparación O de poca previsión Para hacer este Este proyecto en sí Y les ha salido mal ¡Gracias! ¡Gracias! También quería deciros Que si tenéis más ideas Originales de fotos O habéis visto en Instagram O en algún lugar Fotografías Que penséis ¡Ostras! ¿Cómo se hace esto? O no sé cómo hacerlo Ponérmelo en los comentarios Enviármelo por Instagram Como queráis Me encantaría Que dijerais ideas O me enviarais fotos Que quizá Os gustaría Que las hiciéramos Aquí en este canal Ya que yo creo Que es un espacio Que puede estar abierto Un poco A la creatividad Para todos Tanto vosotros Como espectadores Como yo Para aprender Porque yo creo Que en esto De la fotografía Lo primero Que tenemos que tener claro Para ser un buen fotógrafo Es ser un buen Yo creo que 100% No por tener una buena cámara Y hacer muchas fotos Durante muchos años Vas a ser el mejor fotógrafo Puede haber alguien Que con un móvil Sea mucho mejor que tú Puede haber que Alguien con una cámara Muchísimo más cara Sea mucho peor que tú No tiene nada que ver Nunca el material Ni el tiempo Nada Yo creo que Todo es cuestión De querer aprender Siempre Técnicas diferentes Estilos Trabajar con modelos Y modelos Paisaje O sea yo creo que Cada uno Tiene que encontrar Un poco su estilo Pero nunca creerse Que es el rey De ese estilo Por muy buenas fotos Que hagas O muchos ánimos Que te dé la gente O mucho dinero Que ganes Yo creo que Siempre hay que Mantener esa humildad Y seguir aprendiendo Como si no te fueras A morir nunca Vale ahora baja Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Hemos hecho pasar Mucho calor a este hombre Pero bueno yo creo que Que las fotos Merecerán la pena Espera Esto si que va a merecer la pena Es lo mejor del vídeo Ya está Ya hemos acabado Las fotos de hoy Estoy deshidratado Yo creo que Ha quedado bastante guay Luego os enseñaré un poco Cómo han quedado los resultados Y seguid a este hombre Aquí tenéis su Instagram Miquel de Zama Es Miquel de Zama Seguidme Arroba Arroba Miquel de Zama Y seguid también El limonero crea Sin duda Y suscribiros Like Si os ha molado Suscribiros Like Y